Amigos televidentes, muy buenos días. Saludamos muy cordialmente al arquitecto Fernando Cordero, presidente del Consejo Directivo del Guíes, que se encuentra en los estudios de Telegama en la ciudad de Cuenca. Fernando, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Quiero comenzar con un tema muy coyuntural. Entiendo que el día de hoy, a las 10 de la mañana, se hace la entrega de las unidades de radioterapia y oncología y de cirugía cardiotorácica en el Hospital José Carrasco Arteaga, de la ciudad de Cuenca. Bienvenido. Cuéntenos un poquito. Gracias, Fernando. Buenos días a todos los que nos escuchan y nos ven en Telegama. Efectivamente, en el IES Cuenca, en el Hospital José Carrasco Arteaga, estamos incorporando estos dos servicios fundamentales, ya que en el ASOI y en el resto del país, igualmente, el cáncer y los problemas cardiovasculares sean constituidos en una de las principales causas de muerte. Por tanto, atender este tipo de dolencias, atender este tipo de problemas del cuadro epidemiológico en el Ecuador, es fundamental y realmente la ciencia y la tecnología tiene que estar al servicio de todos. No solamente son instalaciones del IES, son instalaciones que, con este criterio amplio de servir a todos los ecuatorianos, serán útiles no solamente a los afiliados del IES, sino a toda la población localizada en la zona 6, que es ASOI, Cañar, Morona, Santiago. ¿A cuántas personas se podrá atender con estos equipos? Estamos hablando de un acelerador lineal y un tomógrafo. Sí, el acelerador lineal puede atender alrededor de 25 personas diarias y pudiendo, con turnos adicionales, que lo evaluaremos, se podría llegar hasta 30 atenciones diarias. Y los otros servicios, siendo varios, pues no los puedo cuantificar porque son varios especialistas que van a poder atender, pero de lo que se trata ahí es de poner la ciencia, la medicina, al servicio de la vida. Es decir, realmente una intervención cardiotoráxica que elimina defectos congénitos, que inclusive tiene optimistamente la pretensión de, a mediados del 2014, servir para hacer trasplantes, trasplantes, estamos hablando de cosas mayores, de cosas que realmente antes se hacían solo en el primer mundo y que la estamos ya haciendo en Cuenca y que la haremos pues en toda su magnitud a partir del próximo 2014. Otro tema, no menos importante, arquitecto, cambios en la afiliación voluntaria del IES. Se ha hecho un anuncio en torno a este tema muy importante para los afiliados, pero ¿cuáles son las principales características de estos cambios? A ver, les voy a comentar, no sé si pueden enfocar, tengo aquí una lámina que me va a servir de guión para poder comentarles. Es decir, esta resolución que ha tomado por unanimidad el Consejo Directivo hace seis cosas. Amplía la afiliación contributiva, si aquellos que pagamos para tener servicios de salud, por ejemplo, y para tener luego una pensión. Apenas el Ecuador hoy día tiene afiliados al IES a menos de la mitad de la población económicamente activa. Corrige las distorsiones. Los afiliados voluntarios eran diferentes de los afiliados no voluntarios. No tiene mucha lógica ni sentido. La Constitución dice que todos tenemos los mismos derechos. No tiene sentido pagar para que a unos les den una atención y a otros les den otra. Es decir, los servicios médicos, todos los servicios son similares para todos. Sí, lo que ocurre es que, como podemos desarrollar después de unos minutos o de unos segundos, porque en la televisión sé lo que vale el tiempo, el tema de la afiliación voluntaria costaba 3% menos. Pero claro, le generaba una serie de limitaciones. Por ejemplo, no tenía cobertura de riesgos de trabajo. Si un afiliado voluntario se enferma, el IES no le paga. Al afiliado obligado, al afiliado obligatorio, al que esté en el seguro general obligatorio, pues le paga. El afiliado voluntario no tenía acceso a crédito quirografario porque no aportaba nada para cesantía. No tenía cesantía cuando se quedaba cesante. Es decir, hemos corregido la distorsión. Ahora, es para que se va desarrollando un poquito... No sé si rápidamente anuncio y nada más. Financia el 100% de la jubilación anticipada en las personas con discapacidad. Financia los servicios de salud de los hijos de los afiliados que cumpliendo 18 años pierden la cobertura de la ley de seguridad social que dice que es una cobertura gratuita. Aquí se establece el mecanismo para que quede financiado entre los 18 y los 25 años. Además, cumple con la disposición constitucional de estimular la afiliación en el exterior y adicionalmente elimina, creo que es uno de los mayores logros de esta resolución, elimina los trámites innecesarios. Más de 25 millones de horas, hombre de horas, persona, para no usar solo a los hombres, sino a las mujeres también, en el grupo de los que acuden al IES a hacer trámites innecesarios. Ahora, el hay... Para pedir su historia laboral, Fernando. Usted tenía que pedir la autorización a su empleador. ¿Le daban o no le daban? No todos les daban. O sea, ahora tiene acceso directo a su historia laboral. Ahora tiene acceso directo a través del Internet a partir del primero de mayo. Hay gente que me está diciendo, no hay cómo hacer, no, todavía esperen un poquito. Pero fíjese, en este tema tan positivo, aquí no hay nada de qué preocuparse. Hay gente de mala fe o gente ignorante, no sé cuál de las dos les aplico, que andan diciendo que va a quebrar el IES, que este es un acto demagógico. Demagógico es haber hecho lo que han hecho antes. Demagógico es haber supuesto que el afiliado voluntario, por ser voluntario, no tiene que tener coberturas completas. Claro. Ahora, esto suena muy bien, arquitecto, y es muy interesante. Yo decía, un beneficio para los afiliados, pero por otro lado también hay las críticas, como usted había señalado, no solamente al tema del presupuesto del IES, sino a los servicios. Es decir, la gente todavía se sigue quejando de alguna manera por la atención, por ejemplo, del call center, que tienen que las citas postergarse, etcétera, etcétera. ¿Cómo optimizar el trabajo e incorporar estos nuevos afiliados justamente para darle agilidad a los servicios? A ver, nosotros recibimos herencias, no tuve tiempo de hacer siquiera el inventario. El call center no sé a quién se le ocurrió, el call center es una herramienta para facilitar la atención, que antes recuerdas cómo se tomaba un turno, madrugando a las veredas, haciendo filas interminables. Creo que comparado con eso, pues el call center fue un gran avance, un gran logro. Porque no funcionó bien, quizá por defectos de la propia asimilación de lo que es la tecnología de parte de quienes gestionaban esa herramienta informática. Es decir, más allá de la empresa, bien o mal contratada, nulo o no nulo el contrato, nosotros no nos hemos quedado. Yo no veo la historia por el retrovisor, a ver, no voy a ver el futuro del IES por el retrovisor de la historia. En este caso, en Cuenca, por ejemplo, en Cuenca, que no significa solamente Cuenca, sino que significa Azuay, Cañarri, Marona, Santiago. Tenemos un sistema que ha reducido de tres meses promedio a un día y medio promedio. Entonces, si hay cómo hacer los cambios. ¿Y qué hemos hecho? Pues que usted tiene lo que debe tener en cualquier parte del mundo. No puede irse directamente donde el cardiólogo, no puede irse directamente donde el angiólogo, no puede irse directamente donde el traumatólogo, que son especialidades. Es decir, no puede suponerse enfermo de una dolencia. Para eso hay médicos. El médico general, el médico familiar, le hace una diagnosis previa, le cura, si son cosas sencillas y fáciles, de carácter general, y le transfiere a un especialista de otro nivel para que le cure de lo que él, ya como médico especialista, como médico entendido, entiende que usted adolece. Eso es lo que está pasando en Cuenca. Entonces, usted se va donde un médico general, el mismo día o máximo al día siguiente. Habrá posibilidad. Un día y medio, en vez de cuatro meses o tres meses. Habrá posibilidad de seguir hablando de estos temas de Fernando, el arquitecto Fernando Cordero, presidente del Consejo Directivo del GIES. Gracias por habernos acompañado. Hacemos una pausa y ya volvemos con más.